Capítulo 10 Epílogo y pasaje El que muere no puede llevarse nada de lo que consiguió, pero se lleva con seguridad todo lo que dio. Padre Mamerto Mena Peis La medida del mejor aprendizaje para manejar las pérdidas en nuestras vidas será la medida de nuestra salud y felicidad. Este desafío empieza enfrentando las pérdidas como lo que son, una parte normal de la vida de la cual no se debe evitar hablar. Este ha sido el propósito de este libro, ofrecernos una nueva oportunidad para desarrollar una nueva actitud y un nuevo entendimiento de los pequeños y grandes duelos en nuestras vidas, sobre todo en el hecho de avalar las manifestaciones de dolor mostrándolas sin disimulo ni ocultamiento. Cada relación interhumana es transitoria. Cada pareja termina de una o de otra manera. Cada carrera se acaba. No todas las metas se alcanzan. El paso del tiempo es inevitable. Todas las vidas llegan a su fin. El duelo es, pues, una emoción apropiada y pertinente. No es una mala palabra, ni la expresión de la debilidad de alguien frente a una muerte. El duelo no es una emoción para intentar evitar, a cualquier precio, ni un lugar para pasar a los apurones tratando de que duela menos. Recuperarse de un duelo necesita tiempo. El proceso de elaboración no se asemeja a la recuperación de un resfrío. Un duelo no es una enfermedad, pero suele ser un peso. Los grupos de ayuda son quizás el mejor recurso. Uno de ellos tenía un gran cartel en la entrada de su lugar de reunión. Bienvenidos los tres. Tú, tu risa y tus lágrimas. Con un duelo se aprende la experiencia de vivir ese duelo, que quizás no sirva demasiado para el próximo. Sin embargo, hay cuatro conceptos indiscutibles sobre el duelo. El único camino para terminar con las lágrimas es a través de ellas. Nadie puede recorrer el camino por ti. Es la idea de que el dolor de la pérdida es insoportable lo que hace pesado el recorrido. Los duelos afectivos difícilmente se recorren en soledad. El paso por el camino nos dejará más resueltos, maduros y crecidos, más allá de lo difícil que nos haya resultado el recorrido. La manifestación de la elaboración es la resignificación de lo perdido o la transformación del dolor en fecundidad. Déjame que te regale un último cuento. Con toda seguridad, uno de los cuentos más tristes y más bellos que recuerdo. La historia de Gedalia el leñador En un pueblito judío de Polonia, su gente se preparaba para la más sagrada de sus festividades. Yom Kippur, el Día del Perdón. Al salir la primera estrella, y como todos los años el pueblo, casi desaparecía entre las montañas, porque nadie hacía otra cosa que estar en el templo rezando y ayunando para asegurar así, el buen Dios los inscribiera a cada uno y al pueblo entero en su libro para un buen año. Durante todo un largo día, ningún judío observante comía, ni bebía, ni trabajaba, ni se divertía. Sólo se consagraba la oración. Estaba oscureciendo cuando el último de los jansidim del pueblo llegó jadeando al templo gritando, ¡Rabino! ¡Rabino! ¿Qué pasa? dijo el Baal Shetom. Tenemos un problema gravísimo. Hay que solucionarlo. Dios nos va a castigar. El pueblo entero volará por el aire con su furia. ¡Cálmate! ¿Qué es lo que pasa? Yo venía apurado para el pueblo, y para llegar a tiempo crucé por el camino de la montaña, y pasé cerca de la cabaña de Gedalia. Y ahí estaba el gigante, frente a una gran mesa llena de comida y bebida, dispuesto a darse un atracón de alimentos que le llevaría más de 24 horas tragar. Yo pensé que él no se había dado cuenta del día o de la hora, así que me acerqué a saludarlo y advertirle. Pero apenas me vio llegar, y antes de dejarme hablar, me gritó, ¡Ya sé que estamos empezando el Yom Kippur! ¡Pero yo como cuando quiero y cuanto quiero! ¡Fuera de aquí! Y yo vi brillar la furia de sus ojos y pensé que debía contártelo a ti. ¡Tú eres el Rabino! ¡No! ¡De este pueblo! Y debes salvarnos de la ira de Dios por esta ofensa. ¿Qué pretendes que haga? ¡Empieza Kippur! ¡Hablaré con él el lunes! ¿Estás loco? ¿Cómo el lunes? ¿No te das cuenta? Para el lunes Dios puede destruir toda la región. No, 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 agregaron todos los demás. Tienes que ir ahora para salvarnos a todos de ese salvaje que nos quiere matar. Mientras tanto, rogaremos a Dios que tenga paciencia hasta que hables con él y no destruya este pueblo por los pecados de Gedalia. El banchetón agarró su vara de caminar y se dirigió al bosque donde estaba la cabaña de leñador. Desde lejos se veía la gran mesa de madera llena de carnes y frutas y verduras iluminadas con lámparas de aceite. Al llegar la noche había caído y el Día del Perdón había empezado. En efecto, Gedalia estaba comiendo como si nunca hubiera probado bocado. Era impresionante. El leñador era realmente un gigante, tan alto como un pino, tan ancho como un ombú, tan fuerte como un roble. Y ahí estaba, esa mole comiendo y bebiendo casi sin parar para respirar. ¿Qué pasa, Gedalia? ¿Por qué estás comiendo el día de hoy que es el Día del Perdón? Puedes comer todos los otros días, pero hoy podrías acompañarnos en nuestro ayuno. No, dijo Gedalia. ¿Por qué no, Gedalia? ¿Te hemos ofendido? No tengo tiempo para conversar, Raúl. Tengo todo esto para comer y mañana ya debo volver a trabajar. ¿Por qué dices que debes comer toda esa comida? ¿Cuál es la necesidad de comer tanto? Gedalia siguió comiendo desesperadamente sin contestar una palabra. Valgetón se sentó en el suelo en silencio y comenzó a rezar. Así se pasaron toda la noche y todo el día siguiente. Ninguno de los dos durmió, uno rezando y el otro comiendo. Finalmente, la primera estrella apareció de nuevo en el horizonte y Valgetón se levantó y se acercó a Gedalia. La mesa estaba vacía, salvo por algunas migajas de pan que se habían escapado a la voracidad del único comensal. El rabino lo miró sin decir nada y Gedalia le habló. Un día, cuando yo tenía diez años, mi padre me llevó con él al bosque. Estaba intentando enseñarme a usar el hacha. Habíamos ido con nuestras dos mulas cargadas de provisiones, unas mantas y las hachas al hombro. Pero, ¿todo sucedió tan rápidamente? Cuatro cosacos aparecieron de la espesura. Agarraron a mi padre y empezaron a revisar las alforjas de las mulas buscando licor y comida. Después de adueñarse de lo que quisieron, empezaron a burlarse de mi padre. Lo empujaban e insultaban, tirando de su barba y pateándole el trasero. En un momento, uno de ellos dijo, danos la plata que tengas. Mi padre pobre nunca tenía más que unas monedas de cobre en el bolsillo, así que las sacó y se las dio. ¿Esto es todo basura? ¿Esto es todo lo que tienes? Le dijeron, no te mereces seguir viviendo. Y entonces, entre tres lo ataron a un árbol, mientras el otro me sujetaba en el aire con una mano y me decía, mire y aprende, pequeño judío, aprende. Rociaron a mi padre con un poco de aceite y le prendieron fuego. Mi padre era pequeño y delgado y se consumió en un instante casi sin llama. Los cosacos se fueron. Y ese día yo juré que durante el resto de mi vida yo iba a comer tanto, iba a ser tan grande, iba a juntar tanta grasa como para estar seguro de que si alguna vez algo igual me pasaba, yo iba a arder tan intensamente, iba a alargar un humo tan negro que desde cualquier parte del mundo se vería la columna de humo espeso y todos sabrían que en ese lugar estaban quemando a un hombre. El bachetón se acercó a Gedalia, lo besó en la frente y volvió al pueblo. Cuenta en que desde entonces el rabino solía decir, Si alguna vez este pueblo se salva de alguno de los castigos de Dios, que todos sabemos que se merece, si se salva les digo, será gracias a Gedalia. Al final del camino de las lágrimas es este. Miramos hacia atrás y nos damos cuenta de las dificultades soportadas hasta aquí. Miramos hacia adelante y sabemos que estamos en mejores condiciones de enfrentarnos con el más importante de los caminos, el que conduce a la felicidad, el camino del propósito. Fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.